Hola a todos, en este video verás cómo añadir una tarjeta regalo American Express a Apple Wallet. En primer lugar, compruebe si su tarjeta regalo American Express es compatible con Apple Wallet, ya que no todas las tarjetas regalo pueden añadirse a Apple Wallet. Tienes que abrir la aplicación Wallet en tu iPhone. Después, pulse sobre el icono Más para añadir más tarjetas. Si tu tarjeta regalo es compatible, deberías ver una opción para añadir una tarjeta de crédito o débito, así que pulsa sobre ella para continuar. A continuación, se te pedirá que introduzcas los datos de tu tarjeta regalo American Express, como el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad o CVV. Así que introduzca esta información con precisión. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para completar este proceso. Si Apple Wallet añade correctamente la tarjeta regalo, recibirá un mensaje de confirmación. Una vez que su tarjeta regalo American Express esté en Apple Wallet, podrá utilizarla en cualquier lugar donde se acepte Apple Pay. Solo tienes que abrir Wallet. Usada.